Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Elie, elie, que pa' lo achate Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca, y que nunca lo hará Eso me quiso llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo, cuando comienzo este hechizo Que solo te utilizó, y hasta te embarazó Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, pobre diablo Siempre llorar, llorar, solo llorar Llorar, ya no bailas más Llorar, llorar, todo es llorar Llorar, todo es llorar Llorar, pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llorando por un hombre que no vale un centavo Llorando por un hombre que no vale un centavo Llorando por un hombre que no vale un centavo Quiero llorar, pero tú lo amas, que no te valorizo, cuando tomo esos rechizos, que solo te utilizo, y hasta te esparrasos. A ti ni pobre ni nada, cenizos desde el día mismo con la calle bajando, llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diablo, pobre diablo. Pobre diablo, y ahora por mí yo soy tu pobre diablo Pobre diablo, yo soy tu pobre diablo Pobre diablo, tengo 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 Pobre diablo, pobre diablo, tengo tengo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!